Hola, yo soy Carlos Cerezo y este es el día 16 del reto Reinvéntate de Guasanga. Hoy te quiero hablar sobre el tema de modelar a las personas que más admiras, dentro y o de las personas que más influencia tienen en ti, de las personas que más has aprendido. Yo en mi caso, de las personas que más he aprendido de este negocio, han sido Eric Worre, Randy Gage, Jonathan Bott, Mark Hoverson, Matt Lloyd y muchas otras más. ¿Qué es lo que hago? Pues aprendo de ellos y enseño lo que ellos me han enseñado. Hago prácticamente lo que ellos hacen y obviamente poniendo algo de mi personalidad, poniendo mucho de mi personalidad, sobre todo después, cuando empiezas, pues tratas de imitar un poco lo que hacen estas personas tan exitosas y tú quieres tomar lo mejor de cada uno de ellos. Y esto es así en la vida, nosotros tomamos lo mejor de lo que hemos vivido. Y entonces tú puedes tener la decisión de a quién quieres seguir, a quién quieres modelar. Encuentra a alguien que quieras llegar al nivel que está esta persona y simplemente ve lo que hace y imita lo que esta persona está haciendo. Esta es la manera en que vas a llegar donde tú quieres. Nos vemos mañana que es el día 17 de este reto que ya está llegando a su fin y pues yo soy Carlos Cerezo y Guasanga. Adiós. Gracias. 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 Gracias.